Esto es fácil, es muy sencillo, es sentirse que hoy en día sigo siendo el mismo Ando sin miedo, en compañía, de esos que tus pechos siempre están al día Coraza divina, con mis tres escudos, liberando la energía al final del día En alegría, con la familia, conteniendo la pelea de día a día Con cuatro ojos dos en mi espalda, porque sé que las envía, espesor y mata Pero yo los piso, como bucarachas, el camino que yo sigo es en mi padre Yo estoy tranquilo, el que ríe primero sabe cuál es el riesgo, no vivir tranquilo Saca la calavera que están afuera, esperando que una piedra sea una caída Pero estoy al día, ya he regresado, y sacarme del camino es complicado Lo han intentado, pero ya fallaron, y sacarme del camino es complicado Sacarme del camino, sac, 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 sacarme del camino es complicado Sacarme del camino, sac, sacarme del camino es complicado Sacarme del camino, sac, sac, sacarme del camino es complicado Así lo hacemos, águila en la carretera, 24-7 dentro del motín de guerra Tú sabes que aquí se da la mano a cualquiera, pero si tú quieres mi respeto, ni gaso, respeta En la calle suena, en los barrios suena, con el bajo suena, la música que llena En los carros suena, en las floridas suena, en puente alto suena, la música no puedo Escapó, capó, 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 de la yeca, no decimos papo, no somos juegas Enemigos se pueden morir haciendo dieta, no busco kilos, no busco negro Sacarme del camino, sac, 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 sacarme del camino es complicado Sacarme del camino, sac, 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 sacarme del camino es complicado Sacarme del camino, sac, sac, sacarme del camino es complicado Sacarme del camino, sac, 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 sacarme del camino es complicado Sacarme del camino, sac, 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 sac de stool, sac,yy, no escapó, GLAA Ç Dame E.